¡Halo amigos y bienvenidos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Loche Supremo, la ruta número 8 Pokémon X Bienvenidos amigos, de vuelta a un nuevo episodio más y estamos aquí con los Pokémon ya leveleados Van, Hasso y Julián, 10, 9 y 9, que lo que checamos, lo que no checamos, mejor dicho, ayer amigos Fue cuando los capturamos, este, sus habilidades, ya chequeé sus, este, set de movimientos evidentemente Porque los leveleé y tenía que, aprendieron un nuevo ataque y evidentemente pues tuve que cambiar algunos Pero bueno, Hasso, tenemos aquí a nuestro querido Standler con una gema normal, rompe, coraza, agarre, golpe, fantasma y divide dolor Y tiene aura médica, aumenta y potencia los movimientos de tipo Hada, no está mal, tenemos, es más atacante especial Y pues bueno, es el Pokémon más rápido que tengo porque los dos anteriores o los otros dos son lentísimos Tengo un equipo que tiene pinta de que puede ir ahí por lo lentorro, ¿no? Tenemos a nuestro querido Ban, evidentemente nuestro querido inicial, Rayo, Desarme, Llave, Giro y Somnífero Y tenemos a Julián que tiene vista, lince, psicocorte, inversión, danza, espada y garra umbría Y tiene mucho ataque especial, digo, perdón, físico por lo que veo, pero este también es lentísimo Así que hay que tener bastante cuidado, bastante cuidado, pero creo que Julián puede ser un muy buen Pokémon El día de hoy probablemente, vamos a ver qué nos dicen aquí, madre mía, no, no, oye, oye, vuelo con esos patines, eh Vuelo con estos patines, ni siquiera puedo entrar, eh, ni siquiera puedo entrar, soy primerizo con los patines Soy primerizo, ahí va, ahí, 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 ahí entra, vale, madre mía, o sea, no puedo encontrar esos patines Así que, bueno, gimnasio novarte, eh, supongo que no puedo pelear, o sea, ¿ya puedo pelear contra la líder de gimnasio? No, no, tengo que hacer algo todavía antes, pero bueno, vamos a ver qué nos dicen Bienvenida a este gimnasio, joven promesa, con que este es tu primer desafío a un líder de gimnasio, ¿no? Hmm, imagino que te estarás mordiendo las uñas de la emoción y subiendo por las poderes de las ganas Paredes, perdón Tú tranquila, mujer, que lo harás, genial, tu equipo Pokémon están ahí para ayudarte Al fin y al cabo son los Pokémon los que van a luchar, ¿o no? No, acercas a la barra y baja por ella y llegarás a la estancia en la que está la líder de gimnasio Ah, un consejo más antes de que te vayas ¿Un agua fresca? No, por favor Los entrenadores que encontrarás en este gimnasio son solo Pokémon tipo bicho Mentira, porque están todos random, me pueden sacar un Rayquaza Ahí queda esto Vale, eso parece, todo tiene pinta de que vamos a tener líder de gimnasio el día de hoy Por eso chequé en qué nivel estaba y el máximo está al 12 Así que todavía tengo chance de levelear un poquito más No vamos a levelear evidentemente, sino que a capturar un nuevo Pokémon de ruta Eh, pero antes, pero antes, es una pequeña pelea, ¿no? Evidentemente vamos a pelear contra mi querida, este, Promesa Laila Me desafía, que tiene un Gotita Gotita, hubiera estado perfecto mi querido Hipopótamo aquí Porque tiene garra umbría el Hipopótamo Así que bueno, emocionadísimo, eh, emocionadísimo Compañeros, gracias a los que están nuevamente viendo Loje Supremo Aquí, yo emocionado por una nueva aventura Pero bueno, tengo desarme, así que yo creo que le puedo reventar De una, de una, ¿no? De una, compañero De una, pum, desarme Eh, y gracias a los que están viendo nuevamente esta serie Un saludo para ustedes, Sergio León, Augusto, Jasso Este, bueno, ahí veremos, de hecho, el nuevo mote El nuevo mote que vamos a capturar un nuevo Pokémon de ruta aquí Ledian Vale, Ledian Eh, evidentemente estamos en el modo guarro Así que, eh, ¿quién puede ser el mejor para Ledian? Tiene Golpe Fantasma, Jasso también Pero Golpe Fantasma no me gusta mucho porque tienes que Es como vuelo, ¿no? El vuelo de tipo fantasma Eh, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Madre mía, así de mal mi memoria Eh, vamos a continuar Vamos a continuar igualmente a Ledian Claro, tengo rayo, tengo radio Tiene intimidación Menos mal que no cambié Porque iba a cambiar para lo físico Para golpearle físicamente Pero bueno, ese Ledian no puede aguantar nada Confusión Ah, que cuidado Igual sea Magikar o sea lo que sea No me voy a confiar No quiero perder ninguna vida en lo que resta de este juego Eh, y quiero llegar, de verdad O sea, quiero llegar a Rubio Mega A Joen otra vez Con 25 vidas Yo creo que, amigos Los que son de antaño Recordarán que la ruta 3 Que fue... No, perdón La ruta 4 Que fue Pokémon Rubí Si no me acuerdo Si no me acuerdo Si no me acuerdo No me falla Si creo que fue Pokémon Rubí Este fue una de las mejores rutas De este Loque Supremo, eh Me encantó Pokémon Rubí Pero también le sufrimos bastante Y ahí perdimos como 10 vidas, eh Creo que perdimos como 10 vidas No me jodas Ay, creí que se había crashado Arceus Gracias por sonreírme a la vida Eh, creí que se había crashado Bueno, vamos... Madre mía, mirad, miradme cómo vuela Cómo vuela con los patines Y no me los puedo quitar Lo peor es que creo que no me los puedo quitar Hasta Ciudad Luminalia Pero bueno, vamos para allá Ah, mirad, la hierba alta, sí Vamos para allá Porque vamos a dos rutas Que es de una manera Es que... ¡Un Eevee! ¡Evee! ¡Bien! Y venimos de amarillo, amigos Venimos como Joltione Aunque aquí también puede ser un Silvion No sé cómo evoluciona Silvion, eh Pero me gustaría tener un Silvion Me gustaría tener un Silvion ¡Evee! Sí, Eevee, Eevee me encanta Vale, Onda Voltio tiene Perfecto, no me afecta ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Tenía insomnio? Ah, vale Lo falló Por cierto, es Somnífero Y no es Espora Van Que Somnífero sí puede fallar ¡Perdón! Es que como la mayoría de los Somníferos Nunca falla Pues bueno, yo pensé que no fallaba Eh, vale Eevee dormido Perfecto Eh... ¿Qué le puedo hacer para no matarle? Tú me dirás ¿Qué le puedo hacer? Mmm... Psicocorte, maybe Psicocorte es físico también Y Garra Umbria No le afecta, evidentemente Eh... Vamos a cambiar a Hasso Pero creo que Hasso Bueno, Hasso tiene agarre Aunque... Aunque yo creo que... Uf Hasso también tiene un buen ataque físico ¿Sabes? No, no te despiertes Mi querido Eevee ¿Sabes qué? Estamos en Pokémon X Así que atrapar Pokémon aquí Es de primero de primaria Así que yo creo que mejor Volvemos a sacar Perdón por la turra aquí Pero creo que volvemos a sacar A Van Lo dormimos Y yo creo que con eso es suficiente Con eso es suficiente Con una querida Pokéball, ¿no? Eh... Yo creo que sí Por cierto Alguno de estos días No sé si ayer o hoy Se va a subir una nueva review Al canal Eh... O ya se subieron No sé si... Yo grabé dos Hace poco Este... Somnífero, ¿verdad? Vale, Somnífero Y no se las pueden perder A los que son fans de las películas Las review aquí Recuerden que siempre las hacemos Sin spoiler Eh... Y creo que este fin de semana Poca broma, ¿eh? Poca broma Creo que este fin de semana Va a haber tres reviews En... En tres días En el canal, ¿sabes? Eh... El viernes creo que se subió una Eh... Obviamente tengo que hacer La review de Marbles Eh... Creo que ya la hice Evidentemente Y creo que ya se subió Es que... ¿Sabes? O sea... Es difícil Atinarle a qué... Este... ¿Cómo se dice? Qué... Día voy a subir un video Que ya tengo preparado Eh... Vale, Pokéball Eh... Pero quería sacarlo Aquí a cuenta Porque me gusta mucho Lo que está pasando Con el cine En estas últimas fechas Y vamos a tener Bastantes reviews Una de ellas Es la de The Marvel Que... ¡Ahí está, amigos! Este... Que la... Que... 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 También tengo Me acabo de acordar Que también tengo Que hacer la review De Loki, amigos Es que Loki Fue una tremenda locura Y a eso iba mi comentario Que lo de Loki Tiene que ver Con lo de Marvel Y de Marvel Solamente les voy a decir Que no tiene Por qué nuevamente Así como Capitana Marvel La primera No debería de llevarse Tanto odio Como el que le están dando Solamente diré eso Vale Eh... Augusto, amigo Augusto Te acabas de llevar Ahora un Eevee Un Eevee Bienvenido de vuelta Al equipo de Romano Y... Pues bueno Vamos a participar Evidentemente En la lucha Por el primer... Por la primera medalla ¿No? Agregar una medallita Ahí al layout Vale, perfecto Cuidado porque vuelo Cuidado porque vuelo Y creo que Debería de regresar, eh Debería de regresar Y ya, eh De una Meterme a la batalla De líder de gimnasio, eh No, 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 no No, Banny, no, Banny Bueno, bueno Si Banny quiere pasar Los obstáculos así Pues no le voy a decir nada ¿No? Eh... Perfecto Vamos a... A meternos al centro Pokémon Es que con los patines Es un... Ay, ay, ay Ay, ay, ay Con los patines Es un sí, no me gusta Mira, ahí está el Benigno, ¿no? Benigno Creo que se llama así Benigno Eh... No, no, sí, sí, sí Dije que sí, amiga Dije que sí, dije que sí Dije que sí Este... Sí, son esas reviews Y la otra también Es una película Que vi por ahí Random En Netflix Y que creo que pueden Este... Darle una vuelta por ahí Si les gusta el terror bizarro El terror diferente El terror psic... Medio psicológico Sí es medio psicológico también Eh... Me sorprendió bastante, ¿eh? Me sorprendió bastante Porque es una película de Finlandia Y... Y pues bueno Ahí van a tener la review también Por si quieren echarle un vistazo Vale, vamos para abajo Madre mía Como el primer día Los bomberos, ¿no? Ustedes no fueron alguna vez Uy, no También hay súbitos Así que lo mismo No sé si vayamos a pelearle El día de hoy, ¿eh? Contra la líder de gimnasio Eh... Vale Vamos por acá No sé la verdad ¿Cuál es el camino correcto? Supongo que hay que seguir Las burbujas, ¿no? Si seguimos las burbujas ¿Llegamos a algún lado? ¿Algún día? ¿Maybe? Maybe sí, ¿eh? Maybe las burbujas Son... Y creo que es el único camino Que puedo seguir No Maybe las burbujas Maybe las burbujas Son para ir directamente Con la líder de gimnasio, ¿eh? Ojo que si pasa eso Utilizo los caramelos raros ya, ¿eh? Ay, 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 nooo Bueno, una pelea obligatoria no está mal Eres una débil presa que ha caído en mi telaraña Prepárate que te voy a devorar Eso diría un... Un villano de Spider-Man No, chica Leticia A ver, chica Leticia Has visto mucho Marvel, a ver Has visto mucho Marvel Hablando de, ¿no? Hablando de Por cierto, no me gusta para nada Este fondo Que ponen en los gimnasios, ¿eh? O sea, se ve bastante triste Esto es literalmente como la liga Pokémon de Escarlanta y Púrpura Un cubo gris ¿A quién se le ocurrió eso, caray? ¿A quién se le ocurrió eso? Ya de giro, vete por aquí, por favor ¿Cómo va a ser más rápido un Japini? ¿Cómo va a ser más rápido un Japini que mi querido Gible? Por favor Por favor, Pokémon Por favor, Pokémon Un poco de por favor Efecto Espora Me duerme el perro Me duerme el perro No me jodas, de verdad Pero qué boludo, caray Qué boludo Vale, 165 Cuidado que ya no puede Bueno, sí puede subir al 12 Burmi Vamos a probar ¿Quién tenía inversión? ¿Hay alguien que tenía inversión? ¿Quién tenía inversión? Movimientos En un seguido hipopótamo Julián Vale, vale Julián es su debut Julián Álvarez Hace su debut Mi querido compañero Espero que seas tan bueno como el delantero, ¿no? De la selección argentina Por favor, amigo Boludo Si no, también te voy a llamar boludo Este Burmi creo que es tipo Hada A ver No vamos a intuir Que porque es rosa Es tipo Hada, ¿no? Pero Sí, me acabo de equivocar Pensé que Burmi Era el conejito De tipo normal Por eso saqué Al hipopótamo Para hacer inversión Pero ahora Ahora creo que estoy en problemas, ¿no? Pues bueno Garra Umbria Vamos a Uf, giro fuego Vale, soy poco eficaz Pero no me gustan los ataques Que me atrapan, ¿saben? ¿Sabes? Perdón Garra Umbria más de la mitad No Malditos Burmi Estos Burmi Burmi ya me quitó una vida En el primer episodio Lo recuerdo perfectamente No olvido, amigo Así que Bueno, con una DAS Podría haber hecho danzas para Cometa Draco Eso tampoco se me olvida Cometa Draco No me jodas Me quita 10 peces Pero le baja mucho El ataque especial Ok, Garra Umbria Hazle crítico, por favor Hazle crítico No le hace crítico Joder, el más el fuego Me quita 11 peces Ok, ok, ok Creo que aguanto cualquier cosa Creo que aguanto cualquier cosa Que me eche Cometa Draco Me quitaba 10 peces Así que ahora Con el ataque especial bajado Me va a quitar como 7 O como 6 Verdad, verdad, verdad No me hagas crítico, por favor Vale, perfecto Me dejan 6 Muy bien Muy bien Eh, ojo Que no tiene Este Burmy Creo que no tiene Como, que era lo que tenía Eh, piel tosca Piel tosca Como hubiera tenido piel tosca No lo hubiera contado Mi querida Leticia No me jodas No me jodas De verdad otra vez Teniendo problemas Cuidado Cuidado con eso Vale, llegamos Y me rehuso A ir a curar Creo que es suficiente Con 3 Pokémon Evidentemente Mi querido Hipotamo Está cancelado Ay, pero está dormido Está dormido Vigibol Bueno, vamos a ver Vamos a subirle Al nivel 12 Para que esté al límite Prácticamente A ver si aprende un ataque No Eh, vamos con Hasso Vale, nivel 10 Picadura Picadura es físico Así que no está mal, eh Vamos a dárselo Un ataque tipo bicho Nunca está mal Y vamos a quitarle Ay, Rombecoraza No está mal, eh Pero no me gusta Que baje la defensa A ver, aumenta el ataque Y el ataque especial Y la velocidad Pero me baja Las dos defensas Y eso es Muy, muy peligroso, eh Muy, muy peligroso Muy, muy peligroso Y Divide Dolor Divide Dolor me sirve ¿Se acuerdan alguna vez Los de antaño Que Pokémon Rojo Fuego Divide Dolor Nos hizo ganar Perdón, no ganar Sino que nos salvó El Loki literalmente Cuando lo teníamos Absolutamente perdido Pues bueno Por eso lo quiero dejar Divide Dolor Porque ahora vamos Contra un líder de gimnasio Y puede pasar literalmente Vale, Augusto nivel 6 Vamos a ver si el Eevee A ver, a ver si el Eevee No me evoluciona Por amistad, ¿no? Aunque Espion Tampoco es mala opción Vale, nivel 9 Pin Misil Pin Misil es tipo normal Si no me equivoco, ¿no? Pin Misil No, es tipo bicho también Otro tipo bicho Vale, Ciclón de Hojas Con Chafilo Onda Voltio Y reflejo Madre mía Y ya se ve que quieres evolucionar Mira Eléctrico, agua, planta Y todo 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 Para todo Tienes evolución Pin Misil No está mal Pero Pero que le quito Que le quito Onda Voltio yo creo, eh Porque los otros son físicos O Ciclón de Hojas No, Onda Voltio Vamos a quitarle Onda Voltio Porque evidentemente tenemos rayo Con Con Gible Así que Pues bueno Para tener un ataque de Pa, 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 ¿no? Un ataque de pa, 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 pa Bien definido ahí Bucle Arena Bucle Arena Para que no escapen Tampoco está mal Bucle Arena es físico Sí, es físico Vale, vamos a quitarle Ciclón de Hojas Vamos a quitarle Ciclón de Hojas Este, aunque bueno Es el único ataque de hipoplanta Que Que hubiera tenido Que Que golpeara Somnífero no cuenta Y vale Nivel 12 Todos a nivel 12 Creo que voy a subir al hipopótamo También a nivel 12 Por si Mira, le sube ya Al menos no es tan rojo Este Por si No sé Alguna Tengo que sacrificar a alguien Pues bueno Julián ahí Mi querido Julián Por tener poca vida Pues Podría ser El indicado Me la estoy jugando bastante, eh Porque está dormido Gible Este Podría abrir con él Me pueden hacer un ataque tipo hielo Así que No Vamos a abrir Con Haso Haso, confío en ti Eres un venado Así que Los venados Por algo tienen cuernos Y los que tienen cuernos Son muy fuertes Porque Porque han superado muchas cosas Así que Vamos para allá Primer batalla Contra las líderes de gimnasio Se las quería dar Se los prometí Así que Domingo de batalla De líder de gimnasio Que rápido, ¿no? El cuarto episodio Un líder de gimnasio Vale Fotógrafa Nos entendemos A mí también me gusta mucho La fotografía La cara de un contendiente Antes de enfrentarse A un combate Es para enmarcarla ¿No crees? Es tan Pero que tan increíble Es la primera vez Que combates en un gimnasio ¿No? Eso es tan Pero que tan increíble Un rostro Un rostro que muestra La tristeza La tristeza De la derrota Una sonrisa Que expresa La alegría De la victoria Sea lo que sea Bien Merecen ser retratadas Las dos son Tan Pero que tan Increíbles El disparador De mi cámara Está siempre listo Para capturar Una instantánea E igual de instantánea Será mi victoria Va a ser visto Y no visto ¡Chic! ¡Vamos para allá! ¡Primer líder del gimnasio! ¡Violeta! Y empezamos Con las medallas Con la casa de medallas Y con las waifus ¡Vamos para allá! ¡Fletching! Ok Fletching Fletching Es el chiquito ¿Verdad? Me gusta Me gusta Me gusta Perfecto Perfecto para fotografiar Vale Aquí ven Ya cambió el fondo No entiendo Porque cuando combates Con un EPC El fondo es completamente gris Aquí si hay un fondo Que es literalmente Lo que veíamos En el mapa ¿No? Como tal O sea literalmente Ok Fletching Agarre Agarre es este Estado a favor Así que mira Encima la garra normal Le digo Perdón La gema normal La gema normal Y le quita más de la mitad De la vida Perfecto Me gusta Me gusta Acaso Empezamos con el pie derecho Y eso que no me gusta Para nada El standard El standard La evolución que le dieron En Pokémon Leyendas Ese si me gusta bastante Pero este La verdad es que Amigo Le falta una evolución Y la evolución Se la dieron después Así que no puedo acceder A esa evolución Vale Y tenemos Poliweir Oh my god Oh my god Lele Oh my god Lele Augusto ¿Tienes algún ataque Contra? No No Le quité justamente El onda voltio Vale Golpe fantasma Podría ser buena Creo Que voy a continuar Con jazo Voy a continuar Con jazo Está nivel 12 Cuidado Esto puede ser Bastante peligroso Tengo curas No verdad No tengo curas Hay que jugar inteligentes Hay que jugar Trajardeando Así que Picaduras poco eficaz Golpe fantasma Es normal Y tenemos Divide dolor Por si él ataca primero Creo eh Creo que es más rápido Que yo Así que divide dolor No es ninguna tontería No es ninguna tontería Pero podría empezar A bufarse Así que Voy a utilizar Golpe fantasma Me la estoy jugando Bastante aquí Porque voy a recargar Colmillo venenoso No me envenenes Por favor Vale perfecto Golpe fantasma Me voy Y desaparezco Esto es como vuelo Así que no me va a hacer nada Al menos que Se pueda bufiar aquí Espero que no Colmillo venenoso Vale perfecto Parece que no tiene nada Nada más que no sea Golpillo venenoso Ok golpe fantasma Más de la mitad de la vida No le quita menos De lo que esperaba eh Mucho menos de lo que esperaba Mucho menos de lo que esperaba Vale vamos con agarre A ver si la gema normal Eh se activa Mientras no me envenenes Estamos bien Por favor no me envenenes Tengo muchísima mala suerte Ya sabía Si me había parecido raro Que no me envenenaras A la primera caray Vale agarre mitad de vida Creo que hiciste un buen trabajo Ahora tenemos que cambiar Si o si Si vas a usar Colmillo venenoso Que es lo más probable O a lo mejor Lo estaba utilizando Para envenenarme Que ya lo consiguió Van no es mala Porque es este Poco eficaz Porque soy tierra Y con Augusto La verdad es que No le voy a quitar Augusto por cierto Tiene para rayos Me acabo de dar cuenta eh Tiene para rayos eh Wow Se imaginan Un Vaporeon Con para rayos Evidentemente Cuando lo evolucione La habilidad Ya no va a ser la misma Así que no tiene sentido Pero Es buena eh Es buena tener para rayos Es bueno ser inmune A un A un movimiento Eh Es que con Con Augusto Con Augusto Sería bucles arena Sabes Que tampoco es mala Pero Este Creo que Van le puede guanchotear Perfectamente con rayos Espero Espero de verdad Que te despiertes Al turno uno O al menos al dos Y que en esos turnos No me quite La suficiente vida Como para malar Vale Rayo burbuja Esto me preocupa Porque tiene estado a favor Y es neutro Claro porque soy dragón Pero Mira lo que me quitó Mira lo que me quitó Vale Rayo por favor No tengan nada de tipo hielo Perfecto Colmío venenoso No me puedes envenenar Porque estoy dormido No es muy eficaz Está dormido Vale perfecto Te tienes que despertar Gible Te tienes que despertar En el siguiente eh Te tienes que despertar En el siguiente Me la jugué contigo Porque tú eres el inicial Y confío en ti Confío en ti por favor Electrificación ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Me va a hacer de tipo eléctrico? ¿O qué? Hace que el siguiente movimiento De van sea de tipo Ah pues perfecto Es de tipo eléctrico Vaya Que adivino eres No Un PS ¿Cómo lo dejas a un PS? No me jodas Lo va a curar ¿Verdad? Lo va a curar Creo que lo va a curar Con poción Así que No Rayo O somnífero Somnífero Lo va a curar Lo va a curar Vale Poción Le sube más de la mitad De la vida Sí Esto es ¡No me lo falles! Ay Se suponía que Esto no tenía que pasar Es que si le hacía rayo Lo iba a dejar igual ¿Sabes? Y Y Poliweed iba a atacar Antes que yo Porque es más rápido Entonces con el somní Pero lo que Ahí hubiéramos hecho Es que se hubiera dormido Pero falló Caray Vale Electrificación No tiene nada No tiene nada más que rayo burbuja Y no hace rayo burbuja Porque es tonto Y me alegra que sea tonto Yo también soy tonto Porque estoy fallando el somnífero Por favor Somnífero Somnífero No me lo falles No me lo falles No sé Mira 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 las oportunidades Me dio una segunda oportunidad En la vida Vale Perfecto Somnífero Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Zeus Mira que cute Se ve con los ojos cerrados Mi querido Lele Mi querido Lele Ojalá tenerte en el equipo también Me hubiera gustado bastante Pero bueno Ahora gracias a la electrificación Que me diste Ojalá Electrificación Si ataco Con un ataque tipo eléctrico Hubiera sido Como es esto Crítico Y tenemos la primer medalla Amigos Tenemos la primer medalla Perfecto Choca la mano Con un Una nueva incorporación Que maldita Se me estoy quedando sin voz Estoy quedando sin voz Pero me emociona bastante Tenerlos aquí de regreso Y con una nueva medalla Tu equipo y tú Habéis estado geniales De foto o no De portada Increíble Vale Violeta Querida Perfecto Vaya sorpresa me has dado Tú y tu Stanley Habéis acabado Todos los flashes Bien hecho Eres tan Pero tan increíble Toma para ti La medalla Bicho Perfecto Añadiéndose En el layout Que está por allá Por allá O por acá O por allá O por abajo La medalla Violeta Perfecto Bueno la medalla Violeta La medalla Insecto Con la medalla Insecto Todos los Pokémon De hasta nivel 30 te verán Incluso los que hayas Intercambiado con otras personas Y nada mejor Que para premiar tu valía Y le da a tu equipo Que esta máquina Mismo destino No no me des eso No me des eso No me des eso No lo quiero No lo quiero Va directo A la tienda A venderse En fin Si buscas la salida Dirígete al fondo De la carpa Y encontrarás unas escaleras Que te llevarán al piso Visto y no visto Perfecto Vale Pues bueno amigos Nos tiramos por acá Y vamos tirando Para adelante Tirando para adelante Tirando la superficie Porque se vio todo negro Literalmente Oh que bonito Que bonito Se imaginan un museo De Pokémon Inspirado en esto En la galería Es lo que les digo De Pokémon X Que a nivel visual Se ve muy bonito Y todas las ciudades Como que tienen Cosas bonitas Cosas bonitas Pero el juego Yo sé El juego Yo sé Que tiene bastantes Cosas Que tal Que perdón Que me dijiste El Cipres Que para conmemorar Tu victoria Contra la líder De gimnasio Y la grandiosidad De tu equipo De Pokémon Tu nombre Aparece grabado Ahora en las Misteriosas esculturas Que hay en la entrada No me dijiste No me dijiste algo De Cipres Y no puse atención Creo que estaba En el centro Pokémon O algo así Bueno esperemos Que me digan Que hacer Voy a curar Evidentemente Así que tengo Que pasar por ahí Y creo que Pasamos amigos La brecha Pasamos la brecha Como les digo De este De La peligrosidad De las primeras rutas Ya vencimos Al primer Al primer líder De gimnasio Ya tenemos La primer medalla Y eso Me da Bastante Seguridad Porque ustedes Saben que Las primeras instancias Siempre perdemos vidas Y siempre es Muchísimo más difícil Las primeras rutas Que las últimas Así que estoy contento De que no hayamos Perdido ninguna vida Supongo que hay que ir Para acá Para la izquierda O lo mismo Hay que ir a la escuela Bueno Ya veremos Si me deja pasar Esta chica Que vencimos a su hermana Evidentemente Su hermana es la fotógrafa Y recordemos Por favor Nota mental No quiero No quiero otra penalización Hay que recordar Que la ruta que sigue Aquí Justamente La que sigue Si me deja pasar Mañana Mañana lunes Que por cierto Volvemos al horario normal De lunes a viernes 8.45 AM Ahí los espero Siempre 8.45 AM En la hora Centro de México Y este Ya ahora si Lunes a viernes Esta fue una excepción Porque empezamos la semana Un poquito tardado Pero tuvimos episodios Sin parar Hasta el domingo Hoy domingo Como tal Así que gracias por estar ahí Mañana descubriremos No podemos atrapar Pokémon de ruta Aquí en esta ruta que sigue Porque es la penalización Que teníamos Y veremos Si es por aquí O por otro lado O por tal O por acuya O por tal Pero amigos Me siento con confianza Me siento con confianza De acabar este juego Sin perder ni una sola vida Al menos de la cagada Que hicimos en el segundo episodio Pero Ya de ahí No perderemos vidas No perderemos vidas Se los prometo Bueno Al menos A mi mejor Esfuerzo Nos vemos mañana Gracias Hasta otra Yo soy Van Chao 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 No perdón